Efecto de lión común A ver como era esto Dice Si una sal poco soluble se disuelve en agua pura La concentración de subillones será solo la producida Por la disociación de la propia sal Así por ejemplo, disuelve sulfato de varios Pues, lo de siempre ¿Vale? Aquí lo voy a hacer por... Porque está bonito Por hacer otro ejemplo No, bueno Ligeramente distinto No, pero aquí te calculan Claro que S Aquí S y S son iguales Te dan el producto de solubilidad Y claro, el producto de solubilidad es S al cuadrado ¿Vale? Y hay que calcularlo S sería la raíz de K sub S Que da 1,05 Por diario al menos 5 moles Y ahora te digo molar Dice, ahora bien Si a esta disolución se le añade un compuesto solubil que tenga un ión común Ión común Pues que tenga sulfato Ovario Por ejemplo Sulfato sódico O ácido sulfúrico Vamos Que tenga S4 Aumentará la concentración de esto ¿Vale? Si aumenta la concentración de esto ¿Qué le pasa a la reacción? ¿Para dónde tiende? Por la Châtelier La disolución La disolución Se desplaza hacia la izquierda La disolución El equilibrio se desplaza hacia la izquierda Disminuiendo la concentración de estos iones ¿Vale? Cuantitativamente la disminución de varios Debe ser tal que su producto Por el SO4 2 menos Siga dando K sub S ¿Vale? Este efecto del ión común Se aplica en química analítica Bla 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 No sé si lo ha estudiado tú Dice Sabiendo que para el cloruro de plata Caso S Otra vez 1,7 por 10 A menos 10 Calcular La concentración de plata Cuando se disuelve en agua pura Una tontería Ya lo hagamos de hacer con el otro O lo hacemos con este también Ay, mío Entonces la S sería Voy a copiar de aquí 1,04 por el diablo menos 5 Y ahora me dice Cuando en esta disolución Se le añade sal Concentración 0,1 molar Entonces como la sal Se supone que se disocia completamente Este Yo creo que es de todas las máquinas que había La que sonaba más Dicho Vamos a ir al lado de la academia Vamos a ir a... No va a tardar No va a tardar No creo que tarde mucho Y supongo que la sal y terminará Bueno, entonces La concentración de... La concentración de... En esta... En este equilibrio Ya sé que la concentración de CL- va a ser 0,1 ¿Vale? Porque fijaros que la S es mucho más chica O sea, se desprecia Comparar esta con esta Le sumar esto Es que no es nada Entonces se desprecia Y puedo decir que K sub S Que es... 1,7 por 10 a menos 10 Es igual a... La concentración de plata S Por la de cloro Que es 0,1 Entonces claro Baja mucho la concentración de plata Por la ley de Le Chatelier Un montón de franceses en esta época Ahí estudiando química Españoles no... La ley de Sánchez No hay ¿A que no? ¿Eh?